En este, hace un minuto, presentamos un recurso de reposición contra las designaciones directas de funcionarios en violación de la Constitución, la ley y el estatuto del funcionario municipal, que también es aplicable al funcionario de la Junta Departamental. ¿Qué dice este recurso que usted ha presentado? No, en purial, en síntesis, lo que dice es que los ingresos están mal efectuados, en principio porque no se respetó el sistema de sorteo que tiene que ser para los cargos EFE, tal cual lo estipula la Constitución, las leyes y el estatuto del funcionario municipal. ¿Cuántas personas firmaron el documento? 47 personas firmaron, hay muchos más, pero lo que pasa es que teníamos 10 días para interponerlo, no dieron los tiempos, pero sin duda que hay muchos más. Son ciudadanos que voluntariamente, ante una injusticia como esta, que se ven vulnerados del derecho a la igualdad de acceder a los cargos públicos, que es un derecho constitucional, interponen un recurso administrativo, y hay ciudadanos de todos los partidos, ¿no? Hay un antecedente. Similar, lo que difiere un poco es que los cargos en aquel momento, según el estatuto, tenían que ser llenados por concurso, y en este caso por sorteo, pero fueron ingresos directos también, vulnerando todas las disposiciones constitucionales, legales, etcétera, etcétera. El recurso administrativo tiene 150 días para resolverlo, y en caso de que se anule, el acto impugnado deberá ser llamado a sorteo como corresponde. La resolución tiene que tomar el presidente de la Junta, ¿no? Lo que me parece que se han vulnerado también los derechos de los funcionarios, pero cualquier persona que sienta, bueno, que perciba que su derecho subjetivo se ve lesionado, puede hacerlo perfectamente, ¿no? ¿Y por qué ADEOM, dice usted? Y ADEOM porque tiene que, a mi criterio, es quien debería defender los derechos de los funcionarios municipales. Yo veo que entran todos los días gente sin respetar las normas constitucionales, ni legales, ni el estatuto, que dice que el ingreso debe ser por el escalafón más bajo, y ahí después, en base a mérito, a concurso de oposición y mérito, ir ascendiendo. Pero esto no se ve, desgraciadamente. Acá hay una vulneración constante de los derechos de los funcionarios, ¿no? Yo creo que es muy fragante la inconstitucionalidad y la ilegalidad, por lo cual, digo, rompe los ojos, ¿no? Y lo que me llama la atención es que las personas que entran son todas adherentes al Partido Nacional, que figuran en lista o que concurran en el comité, visiblemente, están identificadas con el Partido Gobierno. Entonces, además de ser inconstitucional y ilegal, hay una desviación de poder, ¿no? Un exceso de poder en el acto administrativo. Está viciado de nulidad desde todo punto de vista.